Yo me opongo rotundamente a esta relación. Yo quisiera que esto terminara. Si sigue así esta relación, voy a tomar cartas en el asunto, pero ya. Con José y yo vamos a estar juntos, le pese a quien le pese. Nos ha acarreado demasiado sufrimiento. No me parece la relación de mi hijo con mi sobrino. Para mí no es conveniente esto de ninguna forma. El amor que tenemos ella y yo es fuerte y nadie lo va a derrumbar. Yo por más que insisto, no me hacen caso. Esto se tiene que terminar. ¡Feliz miércoles, señoras y señores! Bienvenidos a Cosas de la Vida. ¡Va a las cositas de la vida que vamos a ver esta tarde en el foro de aquí de 6 de Televisión Azteca! Le cuento. Hoy nos visita Sara. Ella es una mujer desesperada por separar a su hijo de su novia Mariela. ¿Por qué considera que la relación no debe ser? ¿Por qué se preguntará usted? Bueno, porque estos jovencitos son primos segundos. Doña Sara va a pasar con su esposo Andrés, quien tampoco está de acuerdo en la relación. Y más adelante vamos a conocer a Antonio y a Amparo, que son los padres de Mariela, la jovencita. No quiero de nuera la mujer que lleva mi sangre, ese es el tema. Y bueno, adelante, Sara y Andrés. Yo no puedo permitir que mi hijo siga con esta relación con su prima, porque nos acarrea mucho dolor, mucho sufrimiento. Y tampoco voy a permitir que me lo sigan lastimando. Hay tantas, tantas muchachas bonitas, tantas, tantas jovencitas. ¿Por qué tuvo que poner sus ojos en ella? Esta relación yo no la acepto y tiene que dominar. Bueno, Sara, bienvenida a Cosas de la Vida, mi reina. ¿Cómo anda? Aquí desemocionado. Están en su casa, por favor. Sí, gracias. ¿Ustedes son de Tehuacán, Puebla? Sí, así es. Y por una cuestión económica y de falta de trabajo, vinieron a vivir al Distrito Federal. ¿Su único hijo es Juan José? Sí. ¿No tienen más? No, nada más tuvimos este. Y obviamente él vino con ustedes, a pesar de que tiene 30 años ya, ¿verdad? Sí. ¿Él también se quedó sin trabajo? Sí, mira, lo que pasa es esto, mira, Rocío. Nosotros vivíamos en una situación muy difícil ahí en Puebla. Sí. Pero aquí mi esposa, Sara, tiene una prima aquí en el Distrito Federal. Que es Amparo. Que es Amparo. Entonces, al ver nuestra situación, nos dijo que nos daba la oportunidad, nos echaba la mano, como ella tiene un negocio de verduras aquí en el mercado de Jamaica. Entonces, pues al ver nuestra situación y al sentirnos cómo estábamos nosotros, le digo a mi esposa, Sara, mira, Sara, vamos a aceptar el apoyo que me da tu prima. Claro. Y así fue como nos venimos para acá, para México. ¿Y vino Juan José con ustedes? Vino Juan José con nosotros. Ajá. Vino para acá. ¿Hace cuánto están en el Distrito Federal? Hace dos años, Rocío. Ah, ya bastantito. Hace dos años, sí, ya tenemos aquí dos años. Y usted, el parentesco entre usted y doña Amparo, ¿cuál es? ¿Sus mamás, la mamá de ambas, las mamás de cada una son hermanas? Sí. O sea, que son primas hermanas. Son primas hermanas. Y sus hijos son primos segundos. ¿Primos segundos? Obviamente esto ellos lo saben perfectamente bien y saben que, además de que es ilegal, no podrían nunca casarse, según tengo entendido, el tener hijos, o sea, si llegaran a seguir la relación, pues estaría peligrando, ¿cierto? La terquedad de ellos ha sido mucho... Se fueron de la casa. ¿Enojados? Se fueron de la casa, sí, yo estoy muy enojada conmigo. No, no conmigo, ¿verdad? No, no, Rocío, con mi hijo, porque nunca escuchó los consejos que le dimos. Por más que le decíamos, mira, Rocío, yo le hablé de una y mil maneras a mi hijo, pero nunca, nunca entendió razones. ¿Cómo? ¿Ustedes presentían que eso estaba pasando? No, mira, cuando supimos nosotros aquello... ¿Quién se enteró? Se enteró mi esposa. ¿Cómo se enteró? Porque mi prima me lo comentó, entró a mi cuarto y muy enojada, muy agresiva. No, déjeme que furiosa. No, no, no. O sea, el impacto que eso debió haber sido, no nada más para su prima, porque al final del día, Mariela es su hija. Es su hija. Para ustedes también, porque pues ustedes, imagínense, reciben la ayuda de Amparo, viven en su casa, traen a su hijo, les brinda toda la confianza, y ustedes que son personas rectas, pues de pronto yo siento que se han de haber sentido totalmente fuera de lugar y responsables de todo. Sí, mira, Rocío, pero nosotros no tenemos ninguna culpa de que ellos se hayan enterido de esa manera. ¿Los culpan? A nosotros sí nos culpan. Sí, los culpan de padres alcahuetes. ¿Quién, Amparo? Amparo. Amparo y Antonio nos culpan y ahora no solo ellos. Porque delcahuetes, ¿ella cree que usted ya sabía o que usted ya sabía? Ellos piensan eso, pero nosotros desconocíamos todo. Nunca, 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 nunca ni malicíamos nada nosotros. ¿Por qué? Porque mira, lo que pasa aquí, que mira, Amparo dice que mi hijo se aprovechó de la situación y ahora nos reclama. ¿Cómo de la situación? ¿Por qué? Porque mira, Rocío, como ellos tienen un puesto de verduras aquí en el mercado de Jamaica, entonces a nosotros nos, ahora sí que nos lo dio a cuidar y que vendiéramos nosotros la mercancía. Nosotros venimos aquí, Rocío. ¿Cómo puede pensar, Amparo, eso, Rocío? ¿Cómo puede pensar, Amparo, eso de nosotros? ¿Cómo puede pensar, Amparo, eso de nosotros? ¿Cómo puede estar de acuerdo en esta relación? En su familia nunca se ha dado un tipo de... Eso es lo que nos molesta y nos indigna a nosotros, Rocío, porque en la familia... A Juan José, mira, le importa un comino, ya se le ha hablado de una y de una... Y nada, mi sobrina, mi sobrina, le digo, mira, hija, no está bien lo que estás haciendo. ¿Y qué le dice? Pero a ella no le importa nada. Al contrario, se burla de nosotros. Que habiendo tantas, tantas muchachas bonitas, ¿por qué pudo haber puesto sus ojos en ella? Oiga, con 30 años, ¿él nunca tuvo novia allá en Puebla? Sí, Rocío, sí tuvo novia. Sí, pero dice que ninguna encontró las cualidades que ella tiene. ¿Cualidades? A menos que le gustan chiquitos. Tiene 21, Mariela. Dice que... Puede ser, a lo mejor. Dice, mamá, yo estoy muy enamorado de ella. Ellos dicen que es amor, Rocío, pero para mí es... No, no sé, no sé ni qué sea, porque amor no puede ser. Yo no puedo admitir que mi, siendo mi sobrina, se enamore de su propio primo. Llevan la misma sangre, Rocío. ¿Ellos cada cuándo se veían? Ellos se veían continuamente. Más o menos. Ella le hablaba por teléfono. ¿En un mes cuántas veces? Pues en un mes sí se veían casi diario. Sí, porque nosotros... No, 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 pero antes, antes. Cuando ustedes vivían en Puebla y ellos viven en el DF, ¿cuántas veces al mes o al año se veían? No, ellos se comunicaban por teléfono. Y ellos iban de vacaciones a veces a Puebla. Iban a pasarse unas vacaciones con nosotros. Y nunca ustedes vieron nada raro. Nunca sospechamos nada de eso. Ahora, el amor, híjole. Ahí sí, don Andrés, ¿qué le puedo yo decir? Pues es una relación complicada y fuera de toda legalidad, por supuesto, ¿no? Y de todo raciocinio, porque además, ¿qué van a ganar? Para empezar, no se pueden casar, Lupita. Legalmente no se pueden casar, porque el impedimento que los une, que son primos segundos, existe, prevalece. Ahora, clínicamente tampoco pueden tener hijos, físicamente no deben tener hijos, por el riesgo que conlleva que la criatura naciera mal, porque bueno, prácticamente son la misma sangre. Ahora, el amor que es... El señor dice, es que no puedo creer que sea amor. ¿Puede existir amor en ese tipo de relaciones? Es decir, primo con prima o... ¿Sí? Por supuesto que sí. Claro que sí puede existir. Digo, ya los otros riesgos, que en un momento más explicaremos que son muchos, digo, van mucho más allá del sentimiento. Por supuesto que puede ser una relación sincera, donde haya la limerancia, el enamoramiento, todo lo que la pareja conlleva. Prohibido, pero amor, Lupita. Mi querida Rocío, un impedimento para ello es precisamente que exista parentesco consanguíneo. Este tipo de relación consanguínea es precisamente lo que impide la ley que en un momento dado se unan en matrimonio o se unan en concubinato. Y quiero anticiparlo, por fortuna, no está prohibida esta relación legalmente. Primo, segundos, ¿no? No me parece la relación de mi hijo con mi sobrino. Yo he hablado con él, pero él es muy terco. He tenido problemas hasta con mi esposa, con toda mi familia. Hasta nos discriminan. ¿Cuántas veces hemos hablado con mi hijo y mi sobrina? Y yo, por más que insisto, no me hacen caso. Yo quisiera que esto terminara. No puede seguir esta situación así. Y yo sí quisiera que, pues, llevarme a mi hijo a otro lado para que no, esto ya no continúe. Porque aparte de que se ve mal, están mal. No quiero de nuera a la mujer que lleva mi sangre, ese es el tema. Y el sentir de Doña Amparo ante la situación que están viviendo, pues, la familia con su prima hermana y los hijos de ambas. Ahora, quiero que pase, por favor, Amparo y Antonio, que son esposos, padres de Mariela y de Juan José. Y, pues, de una vez, que pase Juan José y Mariela, ¿no? ¿Les parece? Que pasen todos, porque lo que vamos a escuchar a continuación, pues, es sumamente importante. Y yo creo que toda la familia tiene que estar aquí. ¿Vinieron por soluciones? Pues, bueno, vamos empezando porque todos las escuchan. ¿Les parece? Que pasen los señores, por favor. Estoy inconforme con esta relación que tiene mi hija con mi sobrino. Siento disgusto. En la noche, inclusive, no puedo ni dormir. Mi hija es muy deshonesta tanto conmigo como con su madre. Estoy cansado. Es una relación insana. Ya incluso nos hemos llegado a aliar a golpes, yo y mi sobrino, por este motivo. Y si sigue así esta relación, voy a tomar cartas en el asunto, pero ya. Tendré que meter a este muchacho a la cárcel, si es posible, porque no voy a seguir con su jueguito. Amparo, siéntense por favor, siéntense por favor. Vamos a platicar. Como dice la canción, no las cosas de los dos, sino las cosas de los seis. Porque son los dos hijos los que están aquí involucrados. A ver, hay información muy importante que todos, creo, debemos saber. Todos. Aparentemente no hay ningún impedimento legal para que, si sus hijos se quieren casar, lo puedan hacer. Señora, yo no escribo la ley, ni la vayan a agarrar contra nosotros, porque de verdad que yo no fui. De verdad que yo no fui. A ver, Lupita, ¿podrías explicarnos, por favor? Sí, Rocío, con mucho gusto. Que quede muy claro, tanto para el matrimonio como para configurarse un concubinato son los mismos requisitos. La ley señala como impedimentos efectivamente que exista parentesco por consanguinidad. Ahora, establece las reglas, parentesco por consanguinidad en línea recta. Es decir, yo no me puedo casar con mi padre, ni con mi abuelo. Ni con mi tío. Ni en línea recta, Rocío, hacia abajo, descendiente, ni con mis hijos, ni con mis nietos. Ese es un impedimento, bueno, fatal. No se puede celebrar el matrimonio, mucho menos concubinato. Y solamente el impedimento alcanza a los tíos con las sobrinas, o viceversa, sobrinos con las tías. En este caso acaban de referir, Rocío, que son primos segundos. Están en la línea colateral desigual. No hay impedimento legal alguno para que ellos puedan celebrar matrimonio o si quieren unirse en concubinato. ¿Qué cosa? A ver, señores. Ay, ahora sí que como voy a sonar a sus papás, pero habiendo tantas personas alrededor. ¿Cómo es posible? O sea, ¿cómo se dio esta relación entre ustedes? ¿No se pusieron a pensar que son primos, que desde chiquitos han crecido juntos, que sus mamás son primas, hermanas? Yo quiero estar con él. Yo no estoy de acuerdo con esa relación, aunque la ley te lo esté permitiendo. Pero ya lo están diciendo. Porque hace dos años nos brindamos nuestro hogar, nosotros, de muy buena fe. Le brindé mi casa, yo y mi esposa, para que ellos vivieran en nuestra casa. Les brindamos un puesto en un mercado. Yo lo sé, don Antonio. Tenemos unos puestecitos ahí para que ellos fueran levantándose. Me parece una injusticia, la verdad se lo tengo que decir. Que usted diga que doña... No, no es injusto, Rocío. Sara provocó, don Andrés provocó. No es injusto, no es injusto. ¿Cómo que no es injusto? El esposo de mi prima nos humilla, nos ofende. Yo estoy muy agradecida con ellos, porque cuando más necesitamos nos tendieron la mano, nos dieron trabajo. ¿Pero qué tienen que ver ellos con que se le dieron? Nosotros no tenemos la culpa. Tanto tú, Sara, como Andrés, ¿con qué nos pagaron? Nosotros no tenemos la culpa de lo que me explicó tu hija y que ese diablo convivió. Por favor, aquí lo que yo quiero entender, por favor, por favor, tantito, ahorita voy con ustedes, es que cómo van a... O sea, el señor tiene 30 años, su hija tiene 21 años, es decir, menores de edad no son, chiquitos no son, ¿cierto? Ya saben lo que están haciendo, ¿sí? ¿Por qué culpar quien sea a quien sea de una decisión que tomaron ellos dos? Ellos son los que no pensaron todo lo que se iba a armar con mi prima, porque nos hemos tenido un acepto. Tú no sabes nada. A ver, don Antonio, don Antonio, ¿por qué culpar y por qué agarrarse, como decimos vulgarmente, de la greña entre familia, por algo que estuvo totalmente fuera del alcance de las manos de los cuatro, eh? No, porque mi señora a mí me ocultó, fue alcahueta de mi hija. No, señor, permítame corregirlo, por favor, es mi obligación. ¿Usted tiene una dolencia cardíaca? Sí, tengo cinco años que padezco el corazón. Entonces, ¿cómo cree que le va a ir a decir la señora? La señora, bendito soy Dios, que no le pasó nada, porque fue un impacto fuertísimo para ella, o fuertísimo para ella, el descubrir a los dos señores en pleno... Por eso realmente, Rocío, se iba a hablar con ellos, pero de ninguna manera nos toman en cuenta. Realmente, mira, Rocío, este... Uno a la vez... Es que hemos intentado hablar con ellos, Rocío, pero lamentablemente no nos entienden. Ya lo que queremos es que ya nos dejen en paz, que dejen vivir nuestra vida. Realmente no molestamos a nadie más que... Pero yo no estoy de acuerdo, Rocío. Nuestras propias decisiones ya las tomamos. A ver, señores, no es que los critiquen, es que cómo se los explico, o sea... Ellas son primas hermanas, los vieron a ustedes desde chiquitos, obviamente, oye, junto al primito con la primita. Es como si tu tía... Pues sí, Rocío, pero lamentablemente... Por favor, como si tu tía Amparo te hubiera visto como su hijo, su hijo varón. Y viceversa, como si doña Sara te hubiera visto a ti, nena, como su hija. Como, o sea, en la mente de un adulto que está además educado, chapado al antiguo, como le quieran llamar, que tiene ciertos principios y cuadraturas morales, pues no cabe esa posibilidad. Entonces, como que ni siquiera uno lo piensa como que sea posible. Pero es que para nosotros fue posible. Para nosotros fue imposible. No, pues síganme ustedes, si ya se fueron hasta vivir juntos. Lógicamente, porque no nos entienden. Ahora, simplemente, ahora mis tíos me echan la culpa, mis papás, de que por nuestra culpa, ahora ellos son ingratos. Ellos no tienen nada que ver en nuestras decisiones. Nadie tiene la culpa. El punto aquí, señores, es que lo que yo les trato de decir es, no es fácil. Mira, Rocío. No es sencillo que alguien entienda y que además tiene ciertas ideas la relación que ustedes tienen. Es un proceso. Mira, Rocío, aquí Antonio siempre me culpa que yo soy alcahuete, que yo solo apetó todo, que como esposo de, como papá de él, bebía. ¿Por qué me fuiste a golpear? ¿Sí? Porque tú me agrediste primero, tú me agrediste primero, tú me agrediste primero, tú me agrediste primero. A ver, don Antonio, a ver, señores, señores, don Antonio, esa no me la sabía. ¿Por qué lo fue a agredir, don Andrés? Mira, dice él que porque yo soy alcahuete de mi hijo. ¿Y entonces usted va y le pega? No, no le pegué. Yo quise arreglar las cosas pacíficamente, Rocío. Me agrediste por atrás. Me diste a su burla acá atrás en la cabeza. Es una injusticia lo que hicieron conmigo. A mi hijo lo amenaza que lo va a meter a la cárcel. No, y si lo voy a meter a la cárcel. Estoy decidido a meterlo a la cárcel. Don Antonio, no hay impedimento legal, según lo dijo nuestro abogado, para que esta unión continúe o exista. ¿Cómo o bajo qué argumento usted pretende meter a la cárcel a Juan José? Lo que quiero, Rocío, es que si no lo puedo meter a la cárcel, que desaparezca de mi vista, no lo quiero volver a ver en mi vida. Porque si ya no vivíamos con usted, tío. Yo no vivía con usted. No, yo no lo quiero ver a él para nada. ¿Y a su hija? ¿A mi hija? Ya dejé a mi hija en paz también. Pues también, pero sinceramente estoy cansado también. Yo ya no soporto esta relación. O sea, ¿usted ya no quiere ver ni siquiera a su hija? Juan José y yo vamos a estar juntos, le pese a quien le pese. Las personas que nos critiquen, que nos digan que estamos mal, no me importa. De antemano tú y yo sabíamos que tenemos un futuro por delante y lo vamos a rechar. Pero vamos a ser don. Dicen mis tíos, mis papás que está mal y que esto es un acto de vergüenza. Yo digo que no es así. ¿Por qué? Porque es una relación y yo estoy haciendo caso a que yo lo quiero. Exactamente, ya que nos dejen vivir, ¿no? Ya somos adultos, yo se lo dije a mis papás, ya no me pueden retener a su lado. Ya sabemos que lo están criticando, pero tú y yo vamos a rechar siempre. Ay, como necesitamos de usted en este programa de Cosas de la Vida siempre, pero hoy yo creo que más. Envíenos, por favor, sus comentarios y mensajes sobre lo que opina de este tema y de la situación que se está viviendo en el Foro de Cosas de la Vida. Porque Mariela es pareja de Juan José, ellos son primos segundos, los padres están aquí indignados, ya se agarraron entre ellos, que es para mí muy triste. Porque si eran tan unidos y no pensaron en echarse la mano y vivir juntos, que es bien complicado vivir juntos, no llevaban medio problema hasta que de pronto sorprenden a Mariela y Juan José, pues en plena cama. ¿Para qué le digo otra cosa? Mira, Rocío, yo no quiero nietos que nazcan tontos y aparte de eso, estos que son unos interesados. Es que no puede ser que se hagan tontos, tío, entiéndeme, ¿cómo crees? Yo tengo mis negocios y lo que quieren ellos también van sobre mis negocios. Ahora van a salir bien inteligentes y bien guapos. Legalmente yo no tengo... Lógico, ¿no? Yo no tengo esa necesidad. Es lógico, porque van a salir más inteligentes y más guapos. No lo sé. A ver, por favor, Antonio, no te burles. Yo sí, tú no. Antonio, 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 por favor. Ni van sobre sus puestos, yo creo que los señores están apenados, avergonzados, humillados, todo, con sentimientos encontrados y queriendo recuperar su confianza y su cariño y que todo vuelva a ser como antes, pero obviamente están indignados por lo que está pasando con ustedes. Permíteme, Rocío. Ahora lo que está pasando, Rocío, es que mi matrimonio se está yendo abajo por ellos, por ellos dos. ¿Cómo? Sí. Y entonces yo no tenía problemas y él ya me golpeó por la culpa de ellos. ¿Qué? Sí, me golpeé. Y me está dejando, me está pidiendo. Don Antonio, ¿por qué? Sí, Rocío, me ocultó la verdad. Todo por ellos. Ese día supe yo de las relaciones que yo nunca me quiso decir la verdad. A ver, don Antonio, ya le expliqué los motivos y yo creo que son muy válidos, Juan Carlos. ¿Cómo es que si sabes que tienes un hipertenso o un cardíaco en la familia, como le decimos, no que tiene un malestar cardíaco? No, ya no me interesa lo que usted opina. Le vas a dar una sorpresa a este tipo, lo puedes matar. ¿Cómo se suele entender a don Antonio? Señores, por favor. Señores, por favor. En este foro no se grita. Entonces, no me obliguen a levantar la voz para callarlos a ustedes. No sigan discutiendo. Necesitamos escuchar, saber qué tenemos que hacer. Muchos temas me preocupan, la verdad. Para empezar, o ese quisiera yo que iniciaras con ese. ¿Cómo se suele entender a don Antonio lo que trató de hacer su esposa, doña Amparo, que fue a protegerlo, evitarle un disgusto? Y mira nada más cómo le paga, la golpea. Pues eso es agresión, ¿no? No, inclusive me voy a negociar de ella. Señor Antonio, solo para comentarle nada más. Voy a ponerle a denunciarme, ¿por qué no? Hay situaciones que a personas hipertensas, diabéticas, con algunas otras enfermedades crónico-degenerativas, ciertas noticias y ciertas situaciones a las cuales vamos a exponer a alguien a que tenga descargas de adrenalina, ciertas dosis de otras sustancias que pueden alterar y complicar estas situaciones, pues bueno, debemos de llevar las cosas como con pincitas, ¿no? De alguna manera. Y cuidar y ver la forma más prudente de decir cierta información y si decirla completa o no completa. Si bien es cierto, si usted es una persona hipertensa y más si no está controlada, si maneja cifras arteriales arriba de 130 sobre 90 o más altas, obviamente una noticia como esta pudiera darle una crisis hipertensiva, y en una crisis hipertensiva, digo, desde un infarto hasta un evento vascular cerebral, que es la famosa embolia, Rosy. Entonces, obviamente, su esposa, con esta prudencia, a lo mejor, cuidó de dar esta noticia. Pero yo me he levantado a esta crisis. Ahora. Sigo de pie y no me ha pasado nada de eso, gracias a mi Dios. Juan Carlos, otra cosa que de verdad está aquí desde que empezamos el programa dando la vuelta a la cabeza. ¿Qué pasaría si ellos tienen hijos? Todos los seres humanos tenemos una información genética, una cadena de ácido desoxirribonucleico que está compuesta por cromosomas, por genes, etc. Todos tenemos genes defectuosos, absolutamente todos. En el caso de relaciones, Rocío, de relaciones sexuales de un padre con su hija, una madre con su hijo, alguien, un familiar directo, como lo explicaba en su momento Lupita, sí hay riesgo de que incluso ni siquiera se pueda llevar a cabo el embarazo. No hay una fecundación, si fueran familiares directos. El embarazo no se da y si se llega a dar, pues bueno, puede haber malformaciones genéticas. En el caso de ellos, que son familiares ya no tan directos, realmente la posibilidad de una malformación es mínima. A ver, Rocío, mis papás y mis tíos se cansan, ahí están duro y dale, diciéndonos que cómo van a nacer nuestros hijos, que qué les vamos a explicar. Yo les digo, más adelante, en un futuro, nosotros, es nuestra responsabilidad decirles, explicarles. A lo mejor no nos van a entender. ¿A quién? Nuestros hijos. Primero, a ver, a ver, a ver, jovencitos, por favor. Si llegáramos. Por favor. Ustedes no tienen trabajo. Por el momento no. Bueno. Huyeron de la casa. Se salieron hace seis meses. Exactamente. Y se fueron a vivir a Puebla. Así es. Sé que deben como seis meses de renta, desde que se salieron hasta la fecha. Así es. Y yo espero que no estén pensando en tener familia, porque si no, si ni siquiera tienen para mantenerse, ¿cómo van a invitar a más gente a vivir aquí? Mira, Rocío. No está en nuestros planes tener familia. Yo estoy de acuerdo. ¿Y trabajar? Por favor, tantito, don Andrés, por favor. De trabajar, sí. Nos hemos metido solicitudes a diferentes empresas o cualquier parte para trabajar. ¿Qué estudiaste? Tengo la secundaria, pero conozco parte de un oficio. Entonces, sé de la carpintería. Entonces, a eso me dedico más, si me entiendes. Aparte, aquí en el Distrito Federal, cuando estuve en el mercado de Jamaica, pues ayudaba a lo que era de hablero, a bajar lo que era la verdura, ¿no? Entonces, pues sé parte de eso. No sé quedarme sin dinero. O sea, yo a mi esposa la tengo que mantener. ¿Tengo que perdonarlo? Tu esposa, todavía no es tu esposa. Por favor, señor, ahorita vamos a avanzar en eso. Mire, me dicen que tengo en público, quiero saber quién es, una señora que dice vivió en carne propia algo parecido. Sí, Rocío. Su nombre, señora, por favor. Catalina. ¿Catalina? Catalina Cruz Vázquez. Catalina. ¿Para servirte? Gracias. Sí, hay un caso así, mira. Mi abuelita con mi tía eran hermanas. Y así como las señoras que son primas hermanas, mi primo segundo con mi prima, que es prima hermana mía ella, ellos se enamoraron, tuvieron su relación sin que la familia se diera cuenta hasta el final de cuentas que se dio. Y pues mi tío igual pegó el grito, igual que el señor y las señoras, pero en esa relación ya no pudieron ellos hacer nada. Pero ¿cuánto tiempo duró esa relación? Hasta que se dieron cuenta, desde que se dieron cuenta. Porque se juntaron ellos. Y así mi tía se enojó con sus primas porque aceptaron a mi prima en su casa. Ajá. Pero al final de cuentas, ellos se pusieron a pensar y dijeron, somos familia y no tenemos que estar peleando. Si se dio esta relación y ellos se quieren, pues no hay nada más que apoyarlos. Se desarreglaron. Ajá, exactamente. Así el señor le pega a su esposa, no va a ganar nada, Rocío. ¿Por qué? Porque si los dos muchachos se quieren, no va a haber poder que pueda separarlos. Sí va a ganar. Va a ganar. ¿Sabe qué va a ganar? Pues digo, para empezar. Sí, a lo mejor sí. Muy malas cosas, ¿eh? Que vuelvan ellos a tener lo que tuvieron, o sea, ser primas como eran, ¿sí? Pero desgraciadamente cuando sucede así, porque yo ya lo viví, no hay nada que los pueda separar a los muchachos. ¿Ellos tienen hijos? Ajá, mi prima y mi primo tienen una niña y muy hermosa. Muy hermosa. Y nació bien la niña. ¿Ya ve, tío? Gracias, señora. ¿Ya ve, tío? Gracias. ¿Ya se van a ganar lo que hagan si ellos se quieren? ¿Ya ve, tío? Sí, que sí. Gracias. Ahora, por favor, por favor, ahí sí. O sea, digo, sí, se oye bonito. Lógico. Dije a mi tía, a ver, hazlo. Es un proceso. Denle chance a los señores. ¿Cómo crees que van a reaccionar así? Ay, ay, todo queda en familia. No, hombre, qué bueno que cayeron, que se gozaron tanto, ¿verdad? Pues no, o sea, no esperen esa reacción. Ahora, dice la señora que no va a ganar nada el señor pegándole a la señora. Sí, sí va a ganar, señor. Va a ganar rencor. Va a ganar que no lo respeten, sino le tengan miedo, que es totalmente diferente. Puede ganar ir a prisión porque no tiene derecho, aunque sea su esposa, de agredirla. Es más, tiene la obligación de respetarla. Pero es que ella alcahueteó mucho a mi hija, a María. Y dale con la misma. Oiga, ¿cuántos años tienen casados? Perdón. ¿Perdón? ¿Cuántos años tienen casados? 23 años. Entonces, se conocen, creo yo, lo suficiente como para saber si lo que está diciendo usted, sobre todo, Antonio, es verdad o no. Una cosa es alcahuetear, que es permitir que algo que a usted no le gusta o lo que fuere, o que no permite en su casa, se lleve a cabo por parte de su esposa, que le oculte información, la que fuere, y otra muy diferente, proteger que el señor de la casa no reciba disgustos, que esté bien, y buscar el momento adecuado e inteligente para darle la información. Sí, sí, voy a hacer eso. No, no, no. No quiero de nuera a la mujer que lleva mi sangre, ese es el tema hoy en Cosas de la Vida, y mire lo que son las cosas de la vida, que consta que está todo sucediendo en el momento en que estamos haciendo el programa. Acabamos de escuchar la historia de una señora que tuvo un final feliz, hasta procrearon a una nena y dice que preciosa y demás. Ahora, del otro lado del estudio, sin planearlo de ninguna forma, tenemos a una señora que nos quiere dar su testimonio. Sí. ¿De la familia también de usted? Sí, por parte de mi papá. ¿Qué pasó? Mi papá tiene un primo hermano, y trajeron una prima del rancho porque un hermano de mi tío, papá de mi prima, tuvo un accidente y se quemó la espalda. Entonces, para no andar yendo y viniendo del rancho para San Luis, se trae mi tío a su familia. Resulta de que ahí mi prima empieza a tener contacto con mi tío. Que era tío también, obviamente, de tu prima. Ajá. Y resulta de que, pues, la familia no se daba cuenta, sino que resulta que un día entran al baño y los encontraron en el pleno clinch, ahí en el baño. Entonces, no tuvieron más remedio que sacar a mi prima de la casa y llevársela de regreso al estado de Zacatecas. Ajá. Y mi primo lo mandaron a Saltillo. Lo separaron. A mi tío, perdón, perdón, a mi tío. Lo separaron. Sí. ¿Eso fue hace cuánto tiempo? Ay, tendrá como unos cinco o seis años. ¿Y ya nunca más se volvieron a ver ellos? Pues, la verdad, no sabría decirle, Rocío, porque... ¿No se casaron ellos por su parte? No, 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 sí, separados. Pero resulta de que mi prima regresó porque ella estaba necia, que ella quería a mi tío. Inclusive, ya después yo me enteré que mi tío se casó ahí en San Luis. Y ella regresó a la casa de mi tío a buscarlo. ¿Sabiendo que estaba casado? Sabiendo que estaba casado. Gracias, señora. Eso sí es un impedimento, Lupita. ¿Sí, Rocío? Lo señalamos, es un impedimento consanguíneo porque hay aquí un grado de consanguinidad en línea colateral desigual, es decir, tío con sobrina. Pero legalmente la ley señala que este impedimento puede ser dispensable. Aquí el problema es que, bueno, el señor, el tío, pues era casado y tenía una familia. Eso ya es punto y aparte de los impedimentos para celebrar matrimonio. Bien, bueno, don Antonio, lo interrumpí. Ahora puede que... Digo, perdón, ¿quién quiere hablar, don Antonio o don Andrés? Yo, yo, Rocío. Ajá. Ahora puede que no me divorcie de mi esposa que vive en mi casa, pero como si fuéramos unos plenos desconocidos, no me voy a divorciar. No, 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 a ver, señor, eso es violencia psicológica. Pero no voy a... ¿Para qué? Es que estoy muy molesto, Rocío, por lo que pasó. Pero señor, otra vez, su esposa no es responsable, tampoco es responsable su prima. Por eso, Rocío. Porque es su prima al final del día y su esposa tampoco. Mira, Rocío, que vive en mi casa. Mira, Rocío. Que está correcto, que vive en mi casa y ya las cosas irán dando poco a poco. ¿Quién que vive en su casa? Ella que vive en mi casa, pero... Ay, don Antonio, no le vaya haciendo el favor. Después de 23 años también la señora tiene derecho a vivir en su casa. No, sí, yo comprendo. No nada más es casa de usted. Yo comprendo. ¿Cómo? Está bien. Oye, imagínate qué mal. Ahora resulta que su esposa va a estar de arrimada en la casa de los dos. No, 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 porque tiene derecho ella también a la casa. O sea, ¿cómo me puedo yo sentir? Obviamente. Va a vivir conmigo, pero la convivencia no va a ser igual. Señor. Ya va a ser un poco más retirada. ¿Para qué? Porque por lo que solapó ella y aparte de este tipejo, fue a pedirme dinero por un secuestro, Rocío. Mira, Rocío, mira, mira, yo no sé ningún tipejo de su hijo. Yo no sé ningún tipejo, Toño. Oye, mira, mira, lo que pasa es que tú has golpeado a mi hijo después de eso, me lo secuestraste. Ay, voy para allá, voy para allá. ¿Qué sigues atendiendo a mi esposa? A ver, Juan José. El tipejo no es ningún tipejo. ¿Qué pasó con ese autosecuestro que inventaste? Realmente, este... Déjalo hablar. Sí fue un autosecuestro. Porque teníamos un buen de deudas para pagar lo de la renta. O sea, inventaste que te habían secuestrado, le hablaste a tu papá. Así es, y me duele bastante. Imagínate, imagínate nada más, Juan José. Ponte a pensar. Tú vas a solucionar, según querías solucionar, el problema de liquidez económica que estaban teniendo por una situación que ustedes propiciaron, provocaron y decidieron. Fue una decisión personal. Exacto. Imagínate que esa noticia la reciba una persona diabética o el mismo Antonio, que es cardíaco, de parte de su hija, fijando con ese tipo de situaciones tan serias. Ahora sí que agarramos la salida más fácil. La verdad. La verdad. Mira, amarramos manos, dijeran, en mi tierra. La verdad. Pero también mi esposa estuvo de acuerdo. ¿De quién fue la idea que digo? ¿De idea? Mía. Él llegó y me dijo... Entonces, ¿de dónde? El plural. Yo sí lo pensé, porque a lo mejor él sí me decía o a mis papás o a sus papás. Por eso te digo, Rocío. Pero yo le dije que a mis papás no. A ver. Sí, sí cometí el error de apoyarlo. Mira, Rocío. Mariela. A ver, señores, por favor, tantito. Señores, para mí, si estoy equivocada, me corrigen, por favor, tienen todo el derecho. ¿Correcto? Bueno, para mí, cuando te vas a unir a alguien, cuando tú vas a ser hasta novia de una persona, tienes que tener cosas en común. Para eso es el noviazgo. Nos gusta el deporte, nos gusta no fumar, nos gusta ir a la discoteca, o nos gusta viajar, nos gusta el sol, lo que quieran. Me gusta tirarme de un paracaídas. Empiezas a construir una relación y a ver cuántas cosas tienes en común. Cuando se casan, cuando deciden unirse dos personas, tienen que tener más cosas en común aún, porque aparentemente, o no aparentemente, perdón, realmente uno se casa para siempre. A veces no salen las cosas como uno quiere, pero uno se casa para siempre pensando en hacer una vida juntos. Entonces, para mí, mi pareja es quien me va a dar los mejores consejos en mi vida y quien me va a callar la boca cuando no tengo la razón y con todo el amor y cariño del mundo y el respeto del mundo. Es decir, si a mi marido se le antoja o se le ocurre, ¿verdad?, una tontería como la que se le ocurrió a tu pareja actual, Mariela, tu obligación no era seguirle la corriente, sino decirle, oye, estás mal. Ya no seguimos, porque yo rectifiqué y sí le dije que estaba mal. Pero de entrada se lo aceptaste. Sí, sí, sí. Es mal hecho. Entonces, ¿para qué están juntos? No se complementan, ¿o sí? ¿Cómo vas a hacer? Pero la idea fue mía, tío. La idea fue mía. No le reclames a ella. Si le vas a reclamar, reclámame a mí. No, 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 no. Padre de él para... Mira, Rocío, por eso, reclámame a mí, tío. No le reclames a ella. Yo le entiendo de esa manera. Señores, por favor, ¿cómo vamos a solucionar esto, señores? ¿Lo quieren solucionar, sí o no? Bueno. Solución, ahora. Solución no es, vamos a vivir dentro de la misma casa, pero en el día, en la mañana, te voy a hacer muecas porque no te soporto. O ustedes como primas hermanas, ¿qué pasó? ¿Se arreglan o no se arreglan? No, sí tienes razón en las palabras que me estás diciendo, Rocío. ¿En qué? Sí, estoy de acuerdo de que no debo de vivir como un extraño con mi pareja después de 23 años, que debo de vivir, que olvidemos la culpa porque prácticamente es mi esposa y hemos hecho lo que hemos hecho juntos y hemos sufrido juntos. Vaya, señor. Bastantes cosas y en realidad, pues, que viva conmigo, feliz, los dos. Y a ellos, pues, que si quieren hacer una vida, pues, que la hagan, que la hagan y definitivamente, pues, este, que la hagan en paz y que, pues, a ver qué sucede. Yo ya, este, sigo calmado. Y a usted, usted los quiere seguir viendo, a su hija la quiere seguir viendo, no la quiere ver. Pues, si ella quiere llegar a la casa, no la quiero ver, sí, no la quiero ver en la casa. Es que estoy muy dolido por lo pronto. Bueno. Que pase un poquito de tiempo para poder, este, a ver qué. ¿Y qué pasa con su familia política? ¿Van a hacer las paces o no? La verdad, yo ya no quiero nada con ellos, la verdad. Ya no, fue mi prima y todo, pero ya no. No, 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 a ver, señora, señora, nada de que fue mi prima. La señora sigue vivita y colándose al lado de ella. Así ya mejor la dejamos porque sigue siendo su prima. Ajá, pero los problemas a mí nadie me los quita. Ya vio la, la golpiza que me dio también cuando me pegó. Nadie me defendió, nadie. ¿Por qué? Por culpa de los, de los muchachos. No. Amparo, Amparo. ¿Y le digo algo, don Antonio? Yo, la verdad, si alguien me ponga la mano encima, no se le acaba, yo sí lo denuncio. Sea quien sea, nadie, nadie, nadie tenemos derecho a faltar el respeto a los demás, y mucho menos si decimos querernos y demás. Oiga, no. Ahora, señores, ¿aceptan ayuda, sí o no? Sí, aceptamos la ayuda, yo sí la acepto, por eso vine aquí, Rosy. Perfecto. ¿Usted, señora? Pues sí quiero ya acabar con este problema, ¿no? Principalmente por mi hija. ¿Usted, doña Sara? Pues yo también, porque si desde un principio mi prima y su esposo hubieran pedido ayuda, nos hubiéramos invitado todo este conflicto. ¿Usted, don Andrés, quiere ayuda o no? Sí, sí, yo sí. Perfecto. Entonces vamos a ver una cosa. Para que se termine pacíficamente. Aquí no se acabó todo. Yo creo que tenemos que trabajar juntos y para eso les brindamos la ayuda en cosas de la vida. ¿Estás de acuerdo, Juan Carlos? Algo importante es, digo, tú puedes decidir amar a quien tú quieras decidir amar. Sin embargo, obviamente con esas decisiones pues se vienen muchísimas consecuencias, buenas o malas. Lo ideal en todo vínculo de pareja, Rocío, es que tengamos de nuestro lado a nuestra familia. Sí quiero decir que, bueno, esta situación que ustedes han decidido tomar, de alguna manera les va a crear, sí, ciertos conflictos, tanto críticas, tanto ciertas situaciones, si no legales o médicas, como lo mencionamos en un principio, pues bueno, sí tienen que estar como rodeados de ciertas fortalezas que los ayude a llevar el matrimonio hacia adelante. Y pues bueno, que se den ustedes cuenta las malas decisiones que han tomado, como esto del secuestro, y ver la forma en la que han perjudicado a las familias y, bueno, darle solución, Rocío. Gracias. Y bueno, legalmente ya dijo Lupita que lo que tenía que decir, estamos en la mejor disposición si ustedes se dejan ayudar. Y señores... Rocío, antes de que termines, ¿puedo decir algo? Sí. Yo, de antemano, le quiero pedir una disculpa a mis tíos, ¿no? Porque los defraude, ¿no? Tío, de antemano, discúlpeme. Bueno, pues te perdón lo sobrino. ¿Sí? Sí, te acepto. Ya. No se puede. No se puede. ¿No? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡De antemano! ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! ¡Gracias! Ay, cómo me voy a ir tranquilita a mi casa hoy, fíjese nada más, porque yo ya estaba pensando, dije, ay, se los digo, no se los digo, pero sí se los voy a decir ya. Con lo que vi, qué bueno que se están arreglando, el proceso seguramente va a ser mucho más sencillo, mi querido Juan Carlos, hasta me arrancaron las lágrimas, yo les iba a decir, ay, tanto odio, que se tienen tanto odio, nada más vean el monigote ahí como dicen en mi tierra, ¿verdad?, caminando y diciendo, ay, uy, ¿quién va? Se aguada todo, señores, se aguada absolutamente todo. Ahora, señores, el casado casa quiere, tiene sus gastos y no andan recibiendo dinero a trabajar los dos, si esa es la vida que quieren, a trabajar y a buscarse la vida, ¿correcto? Así es. Cuenta con nosotros. Si Dios se lo permite, nos vemos mañana con más de estas cosas de la vida, y mientras tanto, señoras y señores, bendiciones que descansen, que yo voy a dormir como una bendita después de ver esto, no, hombre, cuál preocupación. Hasta mañana. Si no hay perdón, no existe una salida. Hasta mañana.